Hola, buenos días. Pasé para mostrarles aquí un pastel que estoy haciendo, que tengo que entregar ahorita y me agarraron mis carreras. Les quería mostrar cómo hice los zapatitos. No encontré de los comprados. Solo imprimí la imagen esta. Miren, es el patrón. Los corté de fondant y los hice así como están en la foto. Esto los hice de emergencia. De carrerita. Y les quería enseñar que el nombre que le puse es papel de arroz, es papel comestible y tinta comestible. Y las flores que le estoy poniendo al pastel apenas, este es el molde. Las hice desde anoche. Usé el polvito para que las endurezca. Y ya nada más se las vamos a poner de decoración por los laditos. Así. Para esto usé la arulla número 1, 1M. Este, y... Sí, solo quería mostrarles eso. Ojalá y les pueda ayudar y les sirva esto. Es... Solo imprimí el patrón y lo recorté para cuando tengan alguna emergencia. Gracias por ver mi video.